Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este su canal punto de turrón con el chef Víctor Sugasti. En honor a las fiestas patrias les traigo una deliciosa receta de buñuelos, un clásico de la celebración del 15 de septiembre. Los buñuelos son un postre frito que no puede faltar en estas fechas tan especiales. En este video les mostraré paso a paso cómo hacer estos deliciosos buñuelos en casa, desde la preparación de la masa hasta el momento de freírlos, y por supuesto la parte más importante, disfrutarlos en familia. Así que si están listos para añadir un toque delicioso a su celebración de las fiestas patrias, sigan conmigo y aprendamos juntos a preparar estos buñuelos tradicionales. Vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestra miel son 315 gramos de piloncillo o panela, una taza más un cuarto de taza de azúcar morena, un litro de agua, una pieza de guayaba, una raja de canela, una pieza de flor de anís, una pieza de clavo de olor y una pizca de sal. El procedimiento es muy sencillo. Dentro de una cacerola a fuego alto, verteremos únicamente la mitad del agua. La otra parte la vamos a reservar. Inmediatamente agrega el piloncillo junto con el azúcar. Agrega también la pizca de sal, la raja de canela y el anís de estrella. No se te olvide agregar también el clavo. Comienza a remover perfectamente hasta que el piloncillo se haya disuelto. Agrega enseguida el resto del agua junto con la guayaba partida por la mitad. Tapa la cacerola y permite que se cocine durante aproximadamente 50 a 55 minutos. Después de este tiempo, tenemos una consistencia de jarabe. Este jarabe es muy delgado. Vamos a apagar el fuego y colaremos nuestra preparación en otro recipiente. A medida que esta enfríe, tomará mayor consistencia. Resérvala y la tendrás lista para tus deliciosos buñuelos. Vamos a preparar ahora nuestra masa. Para ello ocuparemos una taza de harina de trigo común todo uso, dos pizcas de sal, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharada de azúcar refinada, una cucharada de mantequilla pomada o aceite de cocina, media taza de agua tibia o cantidad necesaria según la consistencia de la masa. Comenzaremos por cernir nuestra harina de trigo con la ayuda de un colador. Agrega también las dos pizcas de sal y el polvo para hornear. Deberás cernir perfectamente para que no quede ningún grumo. Ahora es momento de agregar el azúcar refinada. Mezcla con una cuchara todos estos ingredientes. Agrega la mantequilla pomada junto con el agua. No agregues toda el agua de golpe, únicamente agrega tres cuartas partes. Comienza a incorporar, como te muestro en el video, hasta el punto en que obtengas una masa bastante pegajosa. Retírala del bowl y comienza a amasarla sobre una superficie perfectamente limpia y desinfectada. Este amasado deberá durar aproximadamente 15 minutos. Pasado este tiempo, déjala reposar dentro de un bowl perfectamente cubierto con plástico film. De este modo, el gluten se activará. Cuando la tengas lista, tómala con tus manos. Ahora vamos a realizar la prueba de la cortina. Esto es, cuando tomas un extremo de tu masa y la extiendes a manera que quede muy delgada y esta no se rompe. Quiere decir que hiciste un buen amasado. Toma una pequeña porción de aproximadamente 25 gramos y voleala. Espolvorea harina en la superficie de trabajo y también en tu rodillo. Comienza a extenderla a modo de que quede una tortilla. Tómala con los dedos y comienza a extenderla por las orillas. De este modo, ayudarás a que quede más delgada. Continúa extendiéndola con el rodillo a modo que quede muy, muy delgada. Realiza esta operación con toda tu masa. Aproximadamente te saldrán 10 buñuelos. Ahora vamos al fuego. Dentro de una sartén deberás colocar suficiente aceite a modo que tu buñuelo pueda flotar. Déjalo calentar a fuego alto. Y pasados 10 minutos deberás sumergir el primer buñuelo. Y comienza a girarlo con la ayuda de una pala de madera. Salpica un poco de aceite por la superficie. Y cuando notes que está dorado por la parte de abajo, voltealo. Permite que se dore por ambos lados. Cuando notes un color dorado claro, retíralo del fuego. Deja que el aceite escurra perfectamente de tu buñuelo. Y repite esta operación con cada porción que te haya salido de toda la masa. Te voy a pasar un tip para que te queden perfectos. Cuando estés friendo tus buñuelos y estos adquieran un color dorado claro, retíralos del fuego. Ya que con el calor que queda remanente en ellos, se siguen cociendo. Así que no te preocupes si los sientes un tanto suaves al retirarlos del aceite. Es muy normal. Estos buñuelos le van a encantar a toda tu familia e invitados el 15 de septiembre. Te lo puedo garantizar. Aquí te muestro el punto que te comentaba. Este buñuelo tiene un color dorado muy claro y lo estamos retirando. Observa el color que toma cuando lo colocamos sobre papel absorbente. Este continúa dorándose. Los podemos presentar de dos formas. La primera es colocar un poco de azúcar refinada con canela dentro de un recipiente. Mezcla perfectamente y toma tus buñuelos aún muy calientes y espolvorealos con esta preparación. Es importante que estén calientes para que el azúcar con canela se adhiera a la perfección. O bien los podemos presentar con la miel que preparamos al principio del video que tiene un ligero toque a guayaba. Como puedes observar, quedan perfectos y muy crocantes. A estos buñuelos también se les conoce como buñuelos de rodilla. Son una tradición culinaria muy arraigada en México y desempeñan un papel significativo en la celebración del 15 de septiembre, el Día de la Independencia de México. Su influencia en las festividades patrias radica en que son un elemento esencial de las ferias y celebraciones que rodean el 15 de septiembre. En esta fecha, los buñuelos se convierten en una deliciosa tradición que se comparte en todo el país. La gente los disfruta como un postre emblemático de la época. A menudo son acompañados de champurrado, chocolate caliente o un delicioso atole. En este especial del 15 de septiembre, quiero expresar mi sincero agradecimiento por habernos acompañado en esta celebración tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado de las 5 deliciosas recetas que hemos compartido con ustedes. No olviden dar like al video si les ha gustado y desde el fondo de mi corazón, les deseo unas felices fiestas patrias. Gracias por ser parte de esta comunidad y por apoyarnos en Punto de Turrón. Hasta la próxima receta. Se despide con mucho cariño el chef Víctor Sugasti desde Punto de Turrón. Hasta la vista.